Bueno, ayer tuvimos una comisión bastante interesante, donde trataron distintos temas, entre ellos este proyecto de ordenanza. Así que vamos a proceder a esta reunión que dice asunto de entrada, proyecto de ordenanza reduciendo la remuneración del señor intendente y funcionario en un puntaje del 20% por el término de seis meses a partir del mes de mayo del corriente año. Que la ordenanza 3.113 del 2018 y sus modificatorias y complementarias fija la remuneración por todo concepto del intendente municipal en cuatro veces el valor básico del personal planta permanente categoría 24. Como así también se establece la remuneración de los funcionarios y la dieta de los concejales por medio de porcentajes que toman como base la del señor intendente. Por todo ello, el considerante de la ciudad de La Falda sanciona con fuerza de ordenanza. Artículo 1. Redúcese la remuneración del señor intendente en un porcentaje del 20% por el término de seis meses contados a partir del temazo del corriente año. Monto que se tomará para el cálculo de las remuneraciones de el intendente, secretario, subsecretario, contador general, asesor letrado y directores del Poder Ejecutivo, miembros del Consejo Deliberante, Tribunal de Cuentas, Juzgado Administrativo de Falta y sus respectivos secretarios, como así también del defensor del vecino. Artículo 2. Notifíquese los términos de la presente ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal a sus efectos. Artículo 3. Comuníquese, publique, sendece al registro municipal y archívese.